¿Cómo están? Estamos aquí en otro video más. Miren, el día de hoy traigo esto súper sencillo para ustedes que solamente son bombones bañados en chocolate y cubiertos con chochitos, chispitas o lo que ustedes quieran. Yo, por ejemplo, aquí le puse coco, pero lo pinté de color rojo. Aquí tengo chispitas, chochitos y todo eso aquí. Coco blanco también en el chocolate verde. El chocolate puede ser el color que ustedes gusten, ¿verdad? Yo utilicé este verde claro porque es el que tengo yo aquí ahorita. Pero esa es la idea. Miren, recuerden que estuvimos en lo que es el maratón para diseño ahorita para Navidad para que ustedes tuvieran mucho, mucho donde escoger y qué hacer para esta Navidad. Pues aquí les traigo esto que es obviamente muy sencillo, pero miren nada más qué hermoso luce. Se los voy a levantar un poquito más. Yo lo puse aquí, miren. Qué belleza, ¿a poco no? Está tupidito, todo lleno aquí de bombones ya decorados. Miren, les voy a enseñar. Aquí está. Es con chocolate verde y le puse lo que son chispitas arriba. Ocho chochitos como los conozcas tú. Y este tiene, agarro esta, chocolate también. Igual y tiene coco, pero el coco está pintado de rojo. Mirenlo, obsérvenlo bien. Es muy fácil hacer esto, ahorita les voy a explicar cómo lo pueden hacer. Y así es como vamos decorando nosotros uno por uno de nuestros bombones. Y miren, en su mesa va a lucir precioso. Y a quién no le gusta el bombón así pañado en chocolate, ¿verdad? Pues miren, vamos al tutorial. Lo que vamos a necesitar, recuerden, son bombones, pero bombones lo que son grandes. Que serían como estos, los jumbos. Miren, ahí está. Es grande. No es el grande el que utilizamos para hacer el fondant o el chiquito. No, es el jumbos, el grandote. Ah, y también utilizamos lo que son estas para brochetas, miren, o palitos de paletas que ustedes pueden elegir de color blanco. Hay en plástico también, es selección de cada quien. También recuerden, por supuesto, lo que es chocolate derretido, que ya lo tengo yo aquí porque ya estoy utilizándolo. Miren, ahí alcanza a dar un poquito a ustedes. Y vamos a trabajar esto. Es muy sencillo y vámonos al tutorial. Bien, aquí se los puse un poquito más cercas para que ustedes lo puedan observar y se animen a hacer lo que ya, en realidad, fíjense, estamos a jueves. ¿Qué tanto falta para Navidad? Igual también para la Nochebuena y toda la cena. Si no has hecho nada, pues mira, tienes algo sencillo para hacer, ¿verdad? Pues vámonos a lo que es el tutorial. Retiro esto de aquí, pero por supuesto voy a quitar unos de aquí para que me dé espacio para poner los que voy a estar poniendo decorados en esta parte de aquí y ustedes los pueden observar. Pues miren, yo tengo aquí, como les comenté, déjenme retirar esto para acá, el chocolate. Ahí está. Aquí está listo el chocolate ya derretido. Recuerden que el chocolate no tiene que estar caliente. Ahorita está haciendo bastante frío aquí. De hecho, lo tengo un poco ya tibiecito, se puede decir, porque recuerden que estamos trabajando con bombón y no queremos chocolate caliente. Así es de que, pues miren, muy, muy sencillo. Lo que vamos a hacer es esto. Déjenles muestro lo que es el bombón, el que yo utilicé para que ustedes vean cuál es el que estoy utilizando. Es el grandototote. Ahora, lo que voy a hacer principalmente es, con mis brochetas, ocupo agua aquí y lo que voy a hacer es, voy a agarrar mi bombón, voy a mojar la brocheta de la pura puntita y lo voy a poner así. De forma que no pase para esta parte de aquí de arriba. Hay unos bien medio chuecos, ustedes no se crean que todo es perfecto, pero hay que emparejarlo un poquito. Ahí está. Miren, así. Ahora, vamos a poner el otro. Vamos a hacer dos. Listo. Así de facilito. Y lo que voy a hacer, va a ser esto, miren. Yo tengo aquí ya lo que es el chocolate. Lo único que voy a hacer, ya está pegadito aquí esto a la brocheta, porque acuérdense que el bombón con el agua se hace como pegajosito. Así es de que, pues miren, lo que voy a hacer es esto. Voy a bañar muy bien el bombón y lo voy a golpear así. Recuerden también aquí en mi canal tengo el tutorial de las manzanas bañadas en chocolate. Esas manzanas es una delicia y fácil de hacer. Y cómo ustedes pueden derretir este chocolate, ahí les explico también. Recuerden, yo este chocolate es de las bolsas de la Wilton, de esos de ruedita. Este yo lo pongo a baño María, muy bajito, ¿verdad? Le pongo baño María y le pongo aceite aquí para que esté de esta forma, que sea manejable y poder bañar muy bien lo que son mis bombones. Así es de que, pues miren, o igual, es el mismo proceso para manzana, para cualquier tipo de cosa que ustedes vayan a bañar, ¿verdad? Cualquier, ahora sí que, postrecito que vayan a hacer ustedes. Pues miren, golpeteamos muy bien, le quitamos el exceso. Así. Muy, muy, muy bien. Porque si no, lo que va a hacer es chorrear demasiado para abajo y no queremos tampoco eso cuando nosotros hacemos esto y lo dejamos que escurra. Miren, esto va a hacerse, ¿fijan? Así es de que. Tampoco queremos el chocolate que quede muy grueso porque le quedan esas plastotas que sí, rápido seca, pero de verdad queda muy, muy grueso. Así es de que es un tanteo más o menos como ustedes lo van a hacer que de todas maneras ahorita que lo ponga aquí va a escurrir poquito, pero va a ser mínimo, mínimo. Por eso hice de quitar esto aquí para ponérselos aquí para que ustedes vean. Por eso les recomiendo que no esté caliente el chocolate, que esté casi tibio, casi medio frío, porque este no se cuaja tan rápido de la forma porque no está tan grueso. Ahí está. Lo que voy a hacer... Ahorita lo que voy a hacer es esto, miren. Yo tengo aquí... Tengo chispitas blancas, tengo coco pintado, que es muy fácil en una bolsita, ustedes meten coco y obviamente con la pintura de gel esta de gotitas le ponen y empiezan a todo a pintarlo suavemente, así lo presionan y va a quedar así, miren. Ahí está el coco. Igual también, déjenlo secar, déjenlo así al aire libre, miren, para que se seque y no esté todo húmedo porque recuerden que el coco es húmedo, ¿verdad? Ahora, también acá tengo estas chispitas y lo que voy a hacer es esto, miren. Esta la voy a bañar así. Aquí ya se me están terminando, ¿eh? Pero recuerden ustedes tener bastante porque ya he trabajado, si se fijan, aquí ya tengo, miren, así. Entonces aquí abajo, como ya le escurrí bastante bien, miren, lo que es el chocolate ya no voy a escurrir tanto. Lo dejo secar así, con cuidado, la dejamos ahí y seguimos con el otro en diferente, por ejemplo, en coco o como ustedes lo quieran, o así como dicen, decorar. Pues miren, súper fácil. ¿Se fijan? Acuérdense también mis tutoriales aquí que hice santa, hice la señora, la esposa de santa, hice la corona, las donas que son en 10 minutos súper rápido, bañadas en glas, glaseadas, color verde, nombre. Ustedes tienen bastante cómo elegir aquí. Miren, eso es lo que les decía, ¿se fijan? Ahí miren bien para que vean que no está oscuro tanto, por eso es muy, muy importante darle su tiempo a esto y también derretir el chocolate muy bien, que no quede tan espeso, pero tampoco que se ha quedado aguado, porque si no, no va a agarrar. Así es de que hay que irle tanteando por cada bolsa que ustedes pongan, váyanle poniendo entre una o dos cucharadas de aceite y van mezclando y ustedes van a ir viendo de qué manera su mezcla de chocolate va a quedar perfecta. Ahí está. Chicos, los invito a compartir también el video, por favor, ¿verdad? Y suscríbanse si ya están suscritos, mil gracias, ¿verdad? Apoyen a este canal para que sigamos adelante haciendo más tutoriales, trabajando más para ustedes y pues recuerden lo mejor de todo que es gratis. Así es de que pues miren, yo los invito de verdad a que me visiten. Tengo bastante, bastantes tutoriales, recetas, por ejemplo, de pasteles, de galletas, de donas, de rosca, que hoy viene también lo de lo del día de reyes así es de que pues ahí tienen ustedes mucha opción. Pues miren, ahí está. Vemos que no chorrea tanto y ahora sí lo retiro y le voy a poner lo que es, miren, las chispitas en color blanco hay muchas maneras igual también ustedes se lo pueden poner por todo el bombón pero es depende de cómo lo quieran ustedes, miren, se dan cuenta y esto ya con bolsita y todo de verdad luce muy bien y muy apetitoso para cuando lleguen sus invitados y lo dejamos ahí, miren, si se dan cuenta no está ocurriendo nada así como lo estamos haciendo. Denle el tiempo perfecto por favor. Ahora, vamos a hacer uno más, ¿verdad? Recuerden también, supongamos que esto hay que dejarlo que seque bien el chocolate, obviamente, ¿verdad? Para poder nosotros ponerlo en bolsa y ponerle listón también. Ahorita les voy a decir cómo. Escurrimos, escurrimos este, vamos a escurrirlo y ahí ya se puede decir que ya está un poco ya terminándose de escurrir todo, ya no chorrea tanto y es momento de nosotros ponerle, por ejemplo, aquí. Yo tengo coco, aquí está, como les dije, pintado, igual, ustedes le pueden poner por todo el bombón o lo mismo que es, por ejemplo, si hacen esto también en la parte de encima, péguele bien, el coco y miren, listo, ahí está. O ponerlo por todos lados como ustedes gusten, ¿verdad? Pero esa es la idea, ahí está, miren, ¿se dan cuenta qué tan fácil fue hacer esto y súper rápido? Ahora, supongamos que ya están secas, lo que vamos a hacer es esto, miren, ustedes pueden conseguir estas bolsas muy baratas, yo las he comprado en Walmart o también de las de 99 centavos, pero regularmente las de 99 centavos son de así como que muy opacas y súper extra delgaditas que se rompen, miren, ¿se fijan qué bien están estas bolsas? Ahora, también lo que podemos hacer es meterla, ahorita están frescas, no las puedo meter, pero es meterlo y igual con listón amarrarla y pues que nos quede así, miren, súper fácil y miren qué bonito luce en esta parte de aquí, así es de que pues miren, muy sencillo y también si ustedes no encuentran bolsa, por ejemplo, como sea esta que es chica, aunque sea larga, ustedes pueden cortarla, corten a la misma medida todas y miren, súper bien, así es de que pues miren, así de facilito como les comenté, así este tutorial espero que les haya gustado, miren, aquí se las dejo, aquí ya la ve, ya moví esta, déjenme, quito esta de aquí si no se me va a manchar, ahora, déjenla, pongo aquí, estos palitos están muy delgaditos, eh, tengo otros que son más gruesos, pero, esos palitos que son más gruesos no se los quise poner porque pues obviamente los voy a regalar estas y pues los otros son los que son de plástico que se pueden ser reusables, así es de que pues no, verdad, esos para aquí están bien, pues miren, ya saben, si les gustó, regálame un like, suscríbanse por favor, aquí les voy a dejar abajo el link para que entren a la página de Facebook también y me sigan y me regalen un like también, pues miren, aquí vamos ya casi terminando con el maratón para, para Navidad y esperen el próximo video que sería el último para lo de Navidad, nos falta uno nada más y esperen la sorpresa así es de que pues miren, cuídense mucho, por favor compartan el video y activan la campanita, cuídense mucho, adiós.